Son las trece horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Un molino, según su definición oficial, es un ingenuo artefacto o maquinaria que sirve para moler utilizando una energía, sea la fuerza del viento o del agua, o un motor, sea térmico o eléctrico. Pues bien, Andújar cuenta en su patrimonio con uno que, según cuentan las crónicas, tuvo una enorme importancia para la ciudad. Lo encontramos a la salida de la ciudad por la carretera de los Villales a través de un camino que nos sale a la derecha, que luego de unos metros recorridos en busca del río Guadalquivir, llegaremos hasta él sin prácticamente obstáculos que superar. Para unos, su construcción responde a la época romana, otros a la Edad Media. Lo extraño e incluso preocupante es que a estas alturas de siglo aún no dispongamos de un informe que nos sitúe en el año o la época en que fue construido, aunque tampoco nos debe extrañar, porque en lo de menospreciar nuestro patrimonio somos únicos. Este molino desarrollaba su labor de moler el trigo y convertirlo en harina gracias al agua del Guadalquivir, que movía las grandes piedras que utilizaba para este trabajo. En la actualidad, esta edificación se encuentra en un lamentable estado de abandono y ruina debido a las grandes crecidas del río y, sobre todo, por el vandalismo con el que lo hemos tratado. Los intentos por su recuperación han sido varios, aunque evidentemente baldíos. De hecho, ha formado parte en varias etapas de las promesas electorales de todos los partidos que optaron a tener presencia en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, unas veces decididos a su recuperación completa y convertirlo en lugar de visita obligada para conocer nuestros ancestros, otras como parte inseparable del conjunto patrimonial que representa el río para la ciudad. Actualmente se desarrolla el proyecto conocido como Parque Fulbrial Orgánico de Andújar, río Guadalquivir, por un valor de 2.725.236 euros, de los que la Fundación Biodiversidad responde con 2.581.974 y que deberá estar finalizado en diciembre de 2025. El proyecto se marca como objetivos la restauración ecológica de la vegetación de la libera del Guadalquivir, la reducción del riesgo de inundación de la ciudad y la conexión con el río Guadalquivir. El Parque Fulbrial Orgánico de Andújar, en esta primera fase, reconducirá la vecindad íntima entre el río y ciudad, reduciendo el riesgo de inundación en el entorno urbano y resolviendo el problema histórico de las paredes emocionales, físicas y visuales que entorpecen el entendimiento del río como un lugar natural, de riqueza paisajística y sensorial, y de uso público ecointerpretativo e inclusivo. Sus objetivos son la actualización del plan de emergencias ante inundaciones, la recuperación del perfil natural hidrológico, la reactivación de cauces antiguos, la restauración ecológica del bosque, ripario y laxaciones de educación ambiental. Señoras y señores, visto su contenido, volvemos a plantear la pregunta de siempre a quienes gestionan nuestro patrimonio. ¿Tiene futuro el molino de las aceñas? Su estado es penoso, deprolable y no menos bochornoso, ya que siendo un magnífico exponente de nuestra historia y cultura, se ha ido dejando a su suerte y en manos de quienes lo de respetar lo ajeno no es precisamente su objetivo. Eso sí, como es habitual entre nuestra clase política, la demanda de su recuperación solo la escuchamos desde la oposición, que una vez en el poder se olvida de su exigencia. ¿Qué cosas, señoras y señores? Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Comienza ya la semana previa a la Semana Santa, con el tiempo, como ya habrán visto, mucho más estabilizado y con las temperaturas al alza. Nosotros ahora les invitamos a que nos acompañen en el repaso de la actualidad en titulares. Y vamos a comenzar con la visita que la consejera de Salud de la Junta de Andalucía hizo el pasado viernes al Hospital Alto Guadalquivir de nuestra ciudad. Una visita cuyo objetivo fue presentar la nueva unidad de diabéticos, además de más equipamiento nuevo que ha recibido el centro médico. Vamos ahora con otro evento que tuvo lugar este fin de semana en nuestra ciudad, como fue el Pregón de la Semana Santa, y que da el pistoletazo de salida a la Semana de Pasión de Andújar. Y también les vamos a hablar de la exposición que hemos organizado desde Radio Andújar, bajo el título Mujeres que nos gustan, y que se inauguró el pasado viernes. Seguimos con más eventos de nuestra ciudad, porque también ha tenido lugar los seminarios sobre fauna ibérica, que este año han tenido como protagonistas a la Sierra de Andújar y a la biodiversidad existente en Sierra Morena. Y no nos movemos de Andújar porque en el Colegio San Eufrasio también han celebrado ya su fase del sueño, que se ha enmarcado dentro de su comunidad de aprendizaje y de la que les daremos más detalles más adelante. Y ahora ya sí nos movemos de nuestra ciudad, porque ya saben también que este fin de semana se ha celebrado la Feria de los Pueblos, donde como no puede ser de otra manera participó Andújar, y vamos a contarles qué balance se ha hecho de esta edición. Y también para cerrar a estos titulares les vamos a contar cómo fue la primera edición de la Maratón en Bicicleta por la Sierra de Andújar, que ha tenido muy buena acogida entre los aficionados a este deporte. Y comenzamos este informativo, como les decíamos, con la visita que la consejera de Salud de la Junta, Catalina García, realizó al Hospital Alto Guadalquivir de Andújar para presentar la nueva y tan demandada unidad de diabéticos, además del nuevo equipamiento que ha recibido el centro. Desde el año 19 hasta aquí, esta ciudad ha recibido de la Consejería de Sanidad y Salud más de 10 millones de euros. Y creo que la apuesta por una sanidad pública de calidad universal se demuestra con los hechos y con los números. Y son más de 10 millones de euros los que se ha invertido en esta ciudad en cinco años. Hoy venimos a dar respuesta, a través del Plan Integral de Diabetes de Andalucía, a otra demanda histórica, que es esta unidad. En Andalucía hay más de 800.000 personas con diabetes, 40.000 en nuestra provincia con diabetes tipo 1, y 1.800 son los que tienen el sistema de monitorización, y de esos 1.800, 100 no lo tienen. El sistema de monitorización de glucosa nos permite que los datos del paciente se vuelquen directamente en la historia a la que puede acceder tanto atención primaria como puede acceder el hospital. Ha sido un hecho histórico y ha sido la primera comunidad autónoma que ha conseguido tener los datos en su historia. Y también hemos sido la primera comunidad autónoma que a través del servicio de salud responde estamos monitorizando a los diabéticos tipo 1 de toda Andalucía, de tal manera que la enfermera de salud responde proactivamente, se ponen en contacto con los pacientes cuando los datos reflejan bajada, subida, anomalías, que pueden hacer necesaria la intervención de la enfermera en un primer momento y del médico o el endocrino o el médico en un segundo momento. Así que hemos hecho avances muy importantes en el seguimiento proactivo de los pacientes. Vamos a seguir trabajando. Ya estamos también con la monitorización de los tipos 2, que también son muy importantes. Como dice la vicepresidenta de la Federación de Diabéticos de Andalucía, siempre un poco olvidado, pero vamos a trabajar de una manera importante para que los sistemas de monitorización en casos específicos, que ya tenemos los criterios establecidos, lleguen. Y también para que la educación diabetológica, herramienta muy importante para ello, sea muy accesible en atención primaria, que es donde les tiene que llegar una reivindicación también histórica y en la que ya estamos trabajando con la estrategia de cuidado y con la escuela de pacientes de Andalucía. Así que, bueno, seguimos cumpliendo con el sistema sanitario público andaluz, cumpliendo con Andujar y cumpliendo con las necesidades de la población. Accesibilidad, que es lo que siempre hemos dicho, y a partir de ahora Andujar cuenta con esta unidad que ya está funcionando y los pacientes pueden elegir que los endocrinos lo vean aquí o que los sigan viendo en sus consultas en Jaén. Eso ya es una elección de los vecinos de Andujar. Acabamos de escuchar a la consejera que durante esta visita también estuvo acompañada del delegado de la Junta de Andalucía, Jesús Estrella, y de la delegada territorial, Elena González, entre otras autoridades. Cambiamos de tema, pero no nos movemos de Andujar, porque este fin de semana ha tenido lugar en nuestra ciudad uno de los eventos más importantes de su Semana Santa, como es el pregón que abre una de las fechas más esperadas por muchos andujareños y andujareñas. Un pregón que este año correrá a cargo de Diego Pérez Lomas, que recientemente también recibió el respaldo y el ánimo de su hermandad, la del buen remedio, para afrontar esta labor. Escuchamos un fragmento de este pregón. Después de poner fin a unas vísperas, todo se ha acabado o todo comienza. El sol brilla en la mañana, el amanecer se abre paso, los vencejos ya cantan en el ocaso, las palmas y los ramos anuncian al Salvador, alabado entre vítores del pueblo, entra Jesús el Redentor y Andujar se engalana, entre la Jerusalén más hebrea y más romana, pues aquel que viene con júbilo y anunciando la paz es el Hijo de Dios, o sana el que viene en nombre del Señor. El pueblo despierta inquietud, en los arrabales de Santa María la mañana brilla en luz, borbotones de niños acorralan las calles vestidos de hebreos, esperan al Rey de los judíos, aquel que cura a los impíos, que propaga el bien, y es el Hijo del Padre mío, o sana el que viene en nombre del Señor. Los rayos de sol atraviesan la calle Feria, el sombrío de serrano plato se llena de multitud. ¿Quién viene? ¿Quién será? Pregunta la muchedumbre que espera. Los nervios afloran rodeando a la mayor, mientras las alegres campanas repicando anuncian en las calles cae la primera acera, la más temprana cruz de guía cruza las rejas de Santa María, pues ya es domingo, domingo de ratos, y cruzando el lintel sale el Señor a lomos de un borriquillo, acompañado de niño y felicidad, que viene diodando izquierdo, proclamando su paz, despierta Andújar, entre alegría y bonanza, pues viene de costero a costero, vitoreado en alabanzas, entrada triunfal, danos Señor la paz, y de un barrio a otro, las dújar de los contrastes, por domingo de ramos. De la alegría y alboroto al ruán y corazón roto, donde en uno te aclaman, en otro, atado a una columna, los romanos te humillan, donde una parte de la ciudad queda impregnada, contentada triunfal, otra soporta tu cruz y se revimen tus caídas, el júbilo se convierte en silencio, la mañana se hace noche, el ocaso brilla bajo el perfume de tus vistillas, los rayos de sol se convierten en penumbra, la primavera hace de las suyas, otro contraste más, de un Andújar que también con tu silencio se encumbra, y en una de las córderas de nuestra ciudad, un barrio de gran legado, destaca la longevidad de una hermandad, la más antigua de nuestra tierra hace su estación de penitencia, a golpe de muñidor, oboe y fagot, toma tu cruz y sígueme, gritan las reglas que portan sus hermanos de la Vera Cruz, santo y seña, que por Domingo de Ramos llevan lignos crucis como señal de fe por todos los cristianos, vienes con paso largo entre Rubán y Esparto, Nazareno mi Cristo, Dolores es tu madre con San Juan apostillado, letanías en tus calles que tus pies vienen caminando y mientras vi Nazareno tu gente va rezando, soportan tu llanto, pues ese sufrimiento se viene alargando con tus caídas, Señor, y de camino al Calvario. Ya estamos en el domingo del claro oscuro, de la penitencia sombría y la mañana de Algarabía. Ya se cita Andújar entre el dolor y el sobresalto, la amargura y el llanto, la entrada de un Cristo que con su paz viene alegrando y que su contraste es mi disfrute y mi quebranto, que es Domingo de Ramos, Jesús dando la paz y llevando en su cruz nuestros pecados. Y ya lo saben, este pasado viernes se inauguró la exposición que hemos organizado desde Radio Andújar en la Casa de la Cultura con el título Mujeres que nos gustan. Queremos aprovechar desde aquí para agradecer la acogida que ha tenido esta iniciativa de la que nos cuenta más cositas nuestra compañera Paqui Esteban. Así es, Pablo. Estamos realmente satisfechos por lo vivido el pasado viernes en la sala de exposiciones de la Casa Municipal de Cultura con la inauguración de la que ya es segunda edición de la exposición Mujeres que nos gustan. Con un objetivo, una idea de esta casa de Radio Andújar que ya naciera, seguro que lo recuerdan, con los actos del 40 aniversario del nacimiento de esta casa, todo un programa de actividades en el que se incluía justamente esta, Mujeres que nos gustan. La idea de poner en un mismo espacio creativo mujeres que trabajan el arte en diferentes facetas o que son artesanas, artistas también. Y como en aquella primera edición hemos buscado justamente desde Radio Andújar eso conjugar artes y estilos distintos para convivir en un espacio cultural para la creatividad y hacerlo en torno al 8 de marzo Día Internacional de la Mujer junto al resto de actividades que impulsamos desde esta casa. Para esta segunda edición los óleos de Ana Soto se mezclan con los hilos de seda que bordan historias de Carmen Cuesta junto a sus hijas Ana y Paula y todo esto también con el arte en cuero de Rocío Gómez la andujareña que se ha convertido en la única mujer guarnicionera de Andalucía y que no ha sido verdaderamente nada fácil lo contaban justamente en la inauguración de la exposición todo lo que ha tenido que pasar y que aprender hasta poder desarrollar lo que más le gusta que es el arte de la guarnicionería. El acto inaugural se desarrollaba a través de una performance que ya pueden ver a través de nuestras redes en las que Alfonso y Castillo Carolina Samper y Mónica Ovalle daban vida a otras mujeres Amparo Guillén Margarita Salas y Elena Maceras antes de presentar a las artistas de la exposición y el hilo conductor de toda esta performance lo llevaba a cabo la actriz Paqui Mezquita que interactuaba con el público asistente un público asistente que por cierto nos satisface que agradeciera la idea de una inauguración diferente en una exposición que está protagonizada por mujeres y que está abierta al público hasta el próximo día 29 como les decimos en Casa de Cultura nos resta dar las gracias a todas las mujeres que se implican en esta idea y a cuantas personas más allá de decir intentaremos ir fueron y nos acompañaron en un acto que nos llena de ilusión y de satisfacción y que queremos mantener en el tiempo no obstante ya estamos trabajando en la tercera edición más cosas no nos movemos de Andújar porque este fin de semana ha sido movido en nuestra ciudad y también han tenido lugar los seminarios sobre fauna ibérica que tuvieron su apertura el viernes 15 de marzo unas jornadas estas que han tenido como tema central la biodiversidad existente en Sierra Morena y en la Sierra de Andújar el título ya en sí es maravilloso tesoro de la fauna ibérica en Sierra Morena parque natural de la Sierra de Andújar pero es que en Jaén tenemos 507.000 hectáreas de espacios naturales protegidos lo que nos convierte en la provincia de toda Andalucía y casi de España con mayor superficie de espacios naturales protegidos aquí tenemos cuatro maravillosos parques naturales parajes naturales monumentos naturales que nos hacen una provincia con un extenso y rico patrimonio natural del que sentirnos muy orgullosos un verdadero tesoro y si tesoro es toda esa superficie el parque natural de Andújar me van a permitir decir que es la joya de la corona ya que estamos hablando de tesoro 74.000 más de 74.000 hectáreas de espacio natural protegido perfectamente conservado y encima con un equilibrio también perfecto con el desarrollo socioeconómico que se puede sacar de los recursos de un parque natural gracias a su aprovechamiento lo convierten pues en un tesoro como bien estamos diciendo un tesoro de fauna gracias a esos aprovechamientos aprovechamientos apícolas aprovechamientos cinegéticos de caza mayor aprovechamiento de ganadería extensiva aprovechamiento del corcho también muy importante en esta zona gracias a esos aprovechamientos se ha conseguido una gran conservación del patrimonio natural hablamos siempre de una especie emblemática el lince ibérico pero es que tenemos otras muchas especies de las que hablar del lince ibérico en 2002 teníamos bueno en la península poco más de 90 ejemplares de los que la mayoría estaban en el núcleo de Andújar Cardeña Cardeña perdón y que esas cifras gracias al programa del lince que está aquí Maribel una de sus representantes de la consejería de sostenibilidad y ambiente y economía azul de la Junta de Andalucía hemos llegado a unos números que se han multiplicado exponencialmente en libertad tenemos cerca de las 600 especies no quiero hacer no quiero hacer 600 especies no 600 ejemplares no quiero hacer spoilers y luego Maribel también si cometo algún error me corregirá pero cerca de los 600 ejemplares libertad unos números como digo bueno pues que que atesoran esos éxitos del programa pero no solamente estamos hablando de números sino que esa esa población de lince es cada vez más autónoma que hacia donde vamos hacia que son lince cada vez sean más independientes y no solamente más independientes sino que ocupen más territorio ya podemos encontrar lince en muchísimos sitios lo vemos en redes sociales en vídeos que lo encuentran en los propios en los propios olivares desde aquí llamar también bueno pues un poco a concienciar a la sociedad de que cuando veamos un lince bueno pues que por más que no que nos parezca maravilloso no lo molestemos y lo dejemos y lo dejemos disfrutar de su estado en libertad el centro de cría de la olivilla también de la consejería de sostenibilidad medio ambiente y economía azul tiene gran parte que ver en estos en estos éxitos Maribel muy bien lo sabe y nos lo contará porque es la ponente de la siguiente parte de la jornada y también bueno pues aquí contamos con la suerte de tener el comuseo del lince en el cercado del ciprés una gran apuesta también por parte de la consejería en la que no solamente los técnicos nos cuenta como bueno pues toda la historia de esta especie sino que también podemos observar a dos lince que están en semilibertad en un espacio totalmente naturalizado para que ellos pasen bueno por las últimas etapas de su vida de la mejor manera posible Seguimos con más eventos celebrados en nuestra ciudad como fue la fase del sueño que es una actividad enmarcada dentro de la comunidad de aprendizaje del colegio Seneufrasio vamos a escuchar a la presentadora del acto María Pérez que nos cuenta mejor en qué ha consistido Los niños están muy nerviosos y a la vez muy ilusionados estamos en la fase de sueño estamos renovando el proyecto de comunidades de aprendizaje y lo queremos renovar a través de una textura musical entonces la actividad consiste en que tanto toda la comunidad escolar va a escribir su sueño en un papelito lo vamos a meter en una guitarra y esperemos que dentro de cuatro años podamos comprobar que se han cumplido igual que vamos a hacer este año con lo que hicimos hace cuatro años Entonces este año se desvelan sueños que se escribieron hace ya un tiempo Exactamente vamos a ver que hemos conseguido a lo mejor no el sueño literal pero si nos hemos aproximado mucho a lo que los niños los padres la familia pidieron ¿Y cómo lo afronta la familia los niños con ilusión y con ganas? ¿Se oye mucho escandalillo? La verdad que yo resumiría en una palabra lo que hay es alegría se ve alegría los niños están contentos tienen muchas ganas de participar lo vamos a hacer a través de una tertulia musical con música en directo porque a ellos les encanta y creo que es una de las mejores maneras de mantener su atención y lo que hay es un ambiente pues de festivo es decir pero bueno ¿qué vamos a hacer? Un poco de los que no han vivido la fase del sueño un poco de incertidumbre de qué van a hacer a qué viene esto y los que ya lo han hecho decir ¡Oy! Ya tocaba teníamos ganas otra vez Y ahora ya sí salimos de nuestra ciudad y nos vamos hasta Jaén porque como ya saben se ha celebrado la Feria de los Pueblos este fin de semana en vísperas del Día de la Provincia que es mañana 19 de marzo Una vez finalizada esta feria llega el momento de hacer balance aunque este año es bastante positivo porque se han batido récords de asistencia con más de 25.000 personas visitando los stands de cada localidad Escuchamos a la vicepresidenta de la Diputación de Jaén Pilar Parra La Feria de los Pueblos donde se plasma todo el potencial y riqueza de nuestra tierra ha sido un enorme éxito batiendo en su novena edición su récord de visitantes ya que desde el pasado jueves 14 de marzo y cuando abrió sus puertas han sido más de 25.000 personas las que han pasado por el recinto provincial de feria y de congreso para conocer los cerca de 250 estancos marcales municipales y de empresas repartidos en los casi 11.000 metros cuadrados de este espacio ferial más de 200 actividades propuestas por los ayuntamientos las asociaciones de desarrollo rural la universidad y la propia diputación patrocinadora y organizadora de esta feria destacar algunas de estas actividades muy concurridas como la de las chefs del aceite que han elaborado hasta un millar de raciones al igual que el escenario principal o la zona gastronómica en algunos casos en los estandes de gusta jaén han agotado todos sus productos el concurso de pintura ha contado con una veintena de participantes y ha sido especialmente intenso el sábado ya que pasaron por la feria más de 16.000 personas convirtiéndose así en el de mayor afluencia de visitantes de la historia de la muestra en definitiva ha sido una muestra para elegir Jaén para conocer nuestra tierra nuestra cultura nuestra oferta turística nuestra gastronomía y los productos que ofrecen cada uno de nuestros pueblos y ciudades y cerramos con otro asunto que les traemos hoy como es la celebración de la primera edición de la maratón en bicicleta por la Sierra de Andújar que ha tenido muy buena acogida ya que hasta 500 ciclistas se dieron cita en nuestra ciudad para disputar esta prueba una vez terminó esta prueba de 67 kilómetros representantes del ayuntamiento se encargaron de hacer entrega de los premios correspondientes y de dejar claro que esta prueba aspira a ser un referente en nuestra comunidad mañana le seguiremos ampliando todos los eventos que han tenido lugar en nuestra ciudad estos días pero ahora vamos a cerrar este espacio informativo recordándoles como siempre las citas que tenemos en la agenda para hoy y entre las que se encuentran la presentación de las reformas de la oficina comarcal agraria que además ha tenido lugar hace un ratito a las 12 y media también la presentación del certamen de pintura rápida y ya por la tarde después de la hora de las siestas se entregarán los diplomas de los cursos de socorrismo y a última hora ya a las 8 de la tarde se celebrará la misa del patronazgo esto es todo por hoy ya saben que volvemos mañana a la misma hora con más noticias pero mientras sigan disfrutando de nuestra programación en directo o desde nuestra aplicación si se han perdido algo y sigan pegados a la actualidad desde nuestras redes sociales disfruten mucho de la tarde de este lunes si nos están escuchando a la 1 de la tarde y si están sintonizando nuestro informativo de las 9 de la noche ya saben se quedan ahora con nuestra editorial Fuentes Horda muchas gracias como siempre por estar al otro lado de la radio Radio Andújar Radio Andújar Radio Andújar